El convoy del precandidato Presidencia Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por habitantes del municipio de Motocintla, Chiapas, quienes le manifestaron su deseo de que llegue a Los Pinos y desde ahí pueda ayudarlos a recuperar sus ahorros. Alrededor de las 20 y 54 horas de este miércoles 24 de enero, el aspirante presidencial de Morena se dirigía a Tapachula donde pasará la noche, cuando la marcha de su vehículo se detuvo y él descendió para escuchar las demandas de los lugareños, muchos de ellos personas de la tercera edad. Somos aquí las personas que, tuvimos problemas con nuestros ahorros en el banco surfing, somos toda esta sociedad que hemos sido defraudados, mil socios para usted, estamos con usted aseveró un poblador. Y continuó. Queremos que gane y suba a la presidencia, también queremos el apoyo de usted para arreglar el problema, hemos venido sufriendo desde hace 5 años. Una mujer de la tercera edad contó a López Obrador que vendió su casa y el dinero obtenido lo depositó en una cuenta del banco surfing, y mire que nos hicieron, señaló la mujer. Gracias. 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 Gracias.